Música Que pedo mis queridos confis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente chicos Y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six Ya sea bien de lo que es PC Déjenme mutear a este cabrón Déjenme mutearlo Entonces estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six De PC confis Así es de que pues bueno ya saben que sin Playstation 4 soy manco Aquí lo soy más todavía Así es de que no esperen mucho de mi en PC Todavía no me acabo de acostumbrar Vale todavía no me acabo de acostumbrar What the fuck Wey le estoy apretando la X Como porque chingados no marca Nos callamos Vamos a callarnos la boca con un candadito No mames dice la canción wey Un candadito nos vamos a poner Y el que se lo quite Se la voy a meter Así es de que Mejor nos callamos wey Mejor nos callamos confis Mejor nos callamos Porque no mames De verdad que no lo puedo creer Vale Vamos a ver que tal nos va lo que es en estas partidas Confis vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partida Vale Hay que tener un poco de cuidado Porque de hecho están aquí Y luego luego De hecho están aquí Y luego luego Vale está abierto Tenemos que está abierto Ok tengo que está abierto De aquel lado Vale No wey What the fuck No lo Bueno es que A ver si es el que vi Si wey si es el que vi Pueden creer eso confis De verdad es que no me la creo wey De verdad que no me la creo No mames Es que de verdad que no me la creo wey Es que pinche pez es otro pedo cabrón No mames Wey aquí son nivel 27 wey Supuestamente nivel 27 confis Pero no mames wey de verdad No me la creo wey No me la creo En pez es otro pedo chicos En serio En pez es otro pedo wey Vale Ahí estamos viendo a la pinche dukaevi Y Ya para que wey Vale Pues bueno chicos La verdad es que En pez todavía No me acabo de acostumbrar Vale En pez todavía No me acabo de acostumbrar Estamos en el servidor de TTS Precisamente donde están los operadores Para poderlos estar probando El comportamiento Y todo este Pedo Wey pinche mouse Se me mueve bien pinche Fucking cabrón confis No mames wey Pero bueno Pero bueno Entonces chicos Agarramos de pura cagada Agarramos al pinche vigil wey No mames Agarramos al pinche vigil wey A ver creo que así está mejor wey Es que no mames confis De verdad Vale Creo que Ay wey Creo que así está bien wey Es que de verdad De repente se me mueve Muy muy cabrón Lo que es el pinche mouse Confis De verdad se me mueve Muy cabrón Lo que es el mouse De repente Ya le estuve moviendo Ya le estuve moviendo Las Las ¿Cómo se llama? Ya le estuve moviendo Las este Las sensibilidades Y aún así wey Aún así me cuesta Vamos con este pendejo wey Porque el pinche idiota Como quería precisamente Al pinche vigil Vale 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 Vamos acá de este lado Yo creo que bueno Mi intención Vale Mi intención es poder Es que Vale Mi intención chicos Mi intención Es Es de alguna manera Mi intención de alguna manera Es poder ¿Cómo se llama wey? Poder sorprender a alguien Vaya no Así es de que Pues bueno Venga vamos para allá abajo Que la neta Me tuve que haber bajado Por el otro lado Me tuve que haber bajado Del otro lado Pero bueno Vale Ok Es de este lado Vale Vale Vamos a ver Que pedo wey Vale Bueno Ciertamente Esta es la que me interesa Pero aparecieron por el otro lado Así es que Igual y podemos tener Una pequeña Una pequeña posibilidad Vale Perfecto Ok Abrió aquí a la izquierda Vale 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 Good kill Good kill Vale, perfecto Ok, cuidado con ese pinche hoyito, güey Cuidado con ese pinche hoyito, güey Porque no mames Vale Ya no tiene, eh, ya no tiene, güey, eh Vale No, güey, me ganó el puto, güey Pero es que no mames, es impresionante, confis De verdad, güey, de verdad No me la creo, es impresionante, güey Es impresionante La magnitud del sonido, confis En serio, güey, es impresionante La magnitud del sonido Que, o sea, güey, es que de verdad No me la creo, es impresionante La magnitud del sonido con la que te escuchan, güey O sea, es que dices What the fuck, no mames O sea, casi, casi así como Que hasta escuchan la puta hormiga cuando está caminando, güey De verdad es impresionante Confis, no mames, o sea, los headset que yo traigo Están pendejos al lado de los de esos güeyes En serio No sé, no sé A ver, vamos a ver, güey Vamos a ver Tengo una duda La verdad es que, es que de verdad es impresionante, güey Que ni siquiera hice Ni siquiera hice ruido, confis En serio, güey Está todo al 100, güey No mames, güey Ok, la de la música, güey Que la vamos a bajar un poco, vale El volumen de diálogos igualmente también, güey Porque no me interesa mucho Bueno, sí, güey Bueno, está bien, güey Vamos a dejarlo, güey Está bien, vamos a dejarlo ahí en 40, güey Vale, el volumen del chat de voz, güey Igual ese sí lo vamos a dejar, güey Nivel de grabación Bla, 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 bla Ok, perfecto Entonces, en todo caso Entonces, en todo caso, güey Quiero yo pensar que es el volumen Que tengo yo aquí, güey No mames, o sea, de la computadora, güey Verde, güey, no mames No mames, confis De verdad, güey De verdad, es que es impresionante, güey La, la... De verdad que es impresionante, confis O sea No mames, güey Siento que me escuchan, güey O sea, neta, confis, no es mamada Pero siento que me escuchan a pinches Está atrás de él, güey Va atrás de él, va atrás de él, güey, ¿no? Sí, a huevo, güey Es que de... Ah, no mames What the fuck What the fuck No mames De verdad, chicos Es impresionante el ruido, güey Que... O sea, es que... Es que no mames, güey De verdad Oh, no mames, güey Agarré... Agarré a la doca, eh, güey A ver si no me mata, güey A ver si... A ver si ahora no me va a... Ahora no me va a querer matar, güey Porque agarré al lado cae, güey Pinche estúpido, güey Puto gringo, pendejo Pero bueno Es que de verdad, chicos Es impresionante Es impresionante el ruido, güey O más bien es impresionante Desde la distancia que te escuchan, güey O sea, tú puedes estar casi Hasta el otro puto lado del mapa, güey Casi casi te dicen Está del otro lado del mapa No mames, güey What the fuck O sea, la neta está muy cabrón, güey Vamos a ver si este pendejo Me deja jugar con la docaevi Vamos a ver Vamos a ver si este pendejo Me deja jugar con la docaevi Ay, güey No mames, no mames, no mames Es que estoy apretando Güey, estás apretando la C, cabrón Vale Güey, qué pedo Vale Tenemos al pulse Vale A ver si este cabrón Me deja jugar con la docaevi, güey A ver si no me mata Supuestamente ya mato a uno Si me mata a mí Lo van a sacar, güey No creo que se arriesgue, güey Pero bueno No creo que se arriesgue, güey A que lo maten, güey Bueno, más bien No a que lo maten Sino a que lo saquen, güey No creo que se arriesgue a que lo saquen Pero bueno Hay posibilidades de todo, confes Hay posibilidades de todo Vale Vale Ok, vale Yo creo que voy a entrar por esta zona Yo creo que voy a entrar por esta zona Vale Voy a entrar por esta zona de aquí Precisamente Mta madre, güey No mames, güey Ok Vale 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 Vale, pinche pulse No, 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 no No Ay Bien, Xavi Bien, güey Sigue haciendo tus mamadas, güey Vale Espero que no me chinguen Ahora vamos a ver Que la chingada con esto, güey No mames, eh Vale No veo nada No veo nada Ja, 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 ja Confes, es que de verdad, güey Siempre Güey El güey estaba allá abajo Confes Wtf, güey El güey estaba allá abajo, güey Qué pedo, güey No mames No lo puedo creer, güey Ja, 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 ja No lo puedo creer, chicos De verdad, me cuesta mucho trabajo agarrar a los agentes Y no puedo hacer absolutamente nada, güey Wtf Ay No lo puedo creer Ja, 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 ja Vale Ja, ja, ja Muy buena Es que fíjense, chicos La verdad es que del agente de Vigil Vale De la gente de Vigil La verdad es que No me gusta O sea, no tiene Como que mucha ciencia Pero me encanta su arma, güey O sea, su arma está a poca madre Me encanta, güey No sé por qué, güey Me encanta su arma, güey Me encanta su arma de Vigil, güey O sea, está Es más, hasta Me encanta cómo se escucha aquí Confis En serio Vale, 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 vale Oigan, güey Creo que Ah, no, sí, sí, sí Ok, ok, ok Perfecto, perfecto Pensé que no le había puesto Pero sí, sí le puse Vale, el pinche hambriado ese, güey Pues ya agarró al Vigil, güey Este pinche hambriado Vamos a ponerle Vamos a ponerle aquí No, mejor no, güey Porque estoy seguro, güey Que va a ser sus putas mamadas, güey Puto gringo Porque a veces los gringos Están tan imbéciles, güey Están tan imbéciles Y los putos gringos, güey Que la neta No quiero echar a perder El gameplay Confis La neta No he matado absolutamente a nadie Vean No mames, güey No he matado absolutamente A nadie, güey No mames, güey Vale Eh, yo creo que voy a poner Precisamente Ahí, güey Voy a poner precisamente Vale, vamos a poner Una aquí, güey Precisamente para que no puedan Abrir esta zona Vale Güey, es que no sé Si soy yo, güey O son muy pinches O los botones Están muy pinches No sé, güey Los de la tecla, güey O sea De hecho, o sea De repente como que Hasta el pinche mouse Me saca de pedo Confisé De repente como que Hasta el pinche mouse Me saca de pedo, güey Porque luego disparo Y no reacciona, güey O sea, tengo que estarle Apretando varias veces, güey Y no es que el mouse Este defectuoso, güey Porque obviamente No lo está, güey Vale Corre, 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 corre Ok, ok, ok Ya se andan matando Entre ellos Eso está genial Eso está genial Vale 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 Vale, 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 vale Ok, quitaron la cámara de allá afuera, güey Ok, ok I'm the same one of the stairs anymore Valkyrie, so I think I heard Valkyrie Ok No, he's still on the stairs I can't take it He took out my only drone I crashed Acabo de escuchar un güey Que entró por aquí De hecho, eh Yeah, Valkyrie's still on the stairs So I'd watch Escucho Ok Ella or Valkyrie Go down Check the stairs On the Yeah, he's there Yes In the hall Ok, ok 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 De hecho escucho a alguien allá arriba Es que de verdad wey no mames Vean como los controles no funcionan Confis no mames wey le aprieto el escape Tengo que estar ahí como que Apretando para que me pueda reaccionar wey WTF No he hecho nada confis Nada wey no he matado a nadie wey No mames wey No lo puedo creer wey de verdad que no me la creo Chicos en serio La verdad saben que wey no voy a agarrar a la Valkiria wey voy a agarrar al vigil wey total Al vigil al este wey del pinche lesionado Vale 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 wey es que de verdad No he hecho nada chicos y eso está Está de la chingada en serio confis Está de la chingada wey para No lo puedo creer wey es que de verdad Me cuesta mucho trabajo chicos Me cuesta mucho trabajo El poderme acostumbrar a la compu En serio wey Me cuesta demasiado trabajo Poder acostumbrarme a la computadora A las teclas Me siento así como que muy torpe Entre comillas wey es que de verdad No me la creo mamón Vale 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 ahí estamos Vale Ok Vale Es que de verdad chicos De verdad que no me la creo Vale Vale ya tengo la otra Vale Es en serio wey que me han detectado En fin Vale Perfecto Vale Oh no mames que buena Bueno entre comillas buena cámara Ok Ok Aparecieron aquí abajo No mames wey En serio wey Vale 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 Ok, vale Vale, mi ultima muerte chicos No lo puedo creer chicos Ya estaba corriendo hacia el otro lado What the fuck No lo puedo creer De verdad chicos, no lo puedo creer De verdad que no me la creo Wey ya estaba Del otro lado No mames wey Ya no se que es peor chicos Ya no se que es peor Ya no se si es peor el puto play O la puta computadora Ya no se wey De verdad que ya no lo se wey De verdad que ya no lo se wey Pero bueno Mate uno Vale, vale, vale Es que le estan piqueando demasiado Confi, le estan piqueando demasiado Le estan piqueando demasiado Y eso esta haciendo que los mate wey Porque ese wey nada mas los esta esperando wey Vale, pues ya no hay camaras El wey esta arriba Lo mas seguro es de que va a esperar a que salgan Pero obviamente Quiero yo pensar que ellos no van a salir Así es de que Pues bueno Es que de verdad No me la creo chicos De verdad No me la creo wey No mames De verdad wey Osea no mames Los hacks en PC estan cabron De verdad Los hackers de PC Estan muy cabron Wey no mames No hice nada Una ayuda Una muerte Y mori 4 veces wey No cual 4 wey No mames Ni siquiera una ayuda Mas bien Mori una vez wey Este matie uno wey Y mori 5 veces De verdad que no me la creo chicos Ay wey me equivoque de boton Vale Esta plantando Asi como ellos le hacen GG Orale Vean confis Osea What the fuck What the fuck Ay pues bueno chicos Espero que les haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy La neta No me fue Ya saben Yo soy super manco En la compu Pero bueno Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Confis Si fue así ya sabes Revienta lo que es El botoncito a like Que en verdad Me estarías ayudando bastante Y ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su nalguita derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Y si quieres chater conmigo Pues sígueme en Facebook Confis Hasta la próxima Bye bye Ches mamadas Con los putos hacks de PC Wey What the fuck Un saludo Que its